No se recarga Me impacta a mí, supongo que por generación y por cultura, es la de Neruda, que es una carta, es la más antigua de todas, es el 72. Y bueno, a mí me impresiona mucho todo lo de Neruda, está escrita con su marcador verde, papel membretado de la Isla Negra, en fin, esa es realmente una carta muy conmovedora, muy oficial. Que esa carta les debió alegrar e impresionar, ellos eran muy, muy admiradores de Neruda. Neruda era de una generación muy superior a ellos, era ya un señor mayor en ese momento, era ya un premio Nobel, mi padre se pasaba el día recitando los versos de Neruda, en fin. Bueno, mi papá estaba buscando una foto para el aniversario del Nobel y estábamos en un estudio en donde hay un gran mueble con muchos álbumes de foto y yo lo acompañé y de repente, mientras estaba esperando a que mi papá buscara la foto, vi que arriba, a la izquierda, en uno de los muebles había una caja que decía nietos. Y pues me sentí con la libertad de abrirla, ya que tenía una etiqueta casi casi con mi nombre. Sí, definitivamente creo que fue ella porque la manera en la que mi abuela cuidaba las cosas y guardaba las cosas y las conservaba es muy específica. Entonces supongo que alguien la ayudó, supongo que Mónica probablemente la ayudó, etc. pero yo creo que eso salió de ella. No sé cuál es la razón por la cual estas cartas no llegaron al Ransom Center. ¿Esta es una misma carta o es una diferente, Fer? Pareciera que fue otra. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Siempre? Sí, no, ok. Sí, no, ok. De dos, tres, tres. Tienes de sábado con uno y...